Señor Colón, que la Tierra es redonda. Yo no lo veo. ¿Fútbol? ¿Un deporte de masas? No lo veo. Que invierta en una empresa que tiene una manzana como logo. ¡No lo veo! No lo veo. Ah, no lo veo. ¡No lo veo! ¿De verdad te gusta este coche? Yo no lo veo. Pues yo sí lo veo. ¡No lo veo!